Hola, bienvenida Pisis a tu lectura de runas para este mes de diciembre vamos a ver qué mensajes tienen las runas para transmitirte en este mes qué mensajes tenés que escuchar ante todo decirte felices fiestas, feliz comienzo de año y vamos a ver qué mensajes tienen las runas para decirte por una parte en lo que es el área de la abundancia, la apertura de caminos por otra parte vamos a ir a lo que es el área del amor y por supuesto vamos a ver la familia, los vínculos en este tiempo que es tan importante bueno, a ver Pisis por una parte dentro de lo que es el área económica, dentro de lo que es el área material aparece puntualmente una runa muy importante a tener en cuenta que es Feju y aparece de forma invertida a ver Feju es una runa que representa justamente al área concreta, a la abundancia y cuando se presenta invertida nos habla de tiempos donde vamos a estar un poco más ajustados por así decirlo con el área económica, con los gastos a ver, si puntualmente estabas esperando principalmente un pago que te entre por ahí algún pago, que alguien que te debía algún dinero lo abone pues bien, diciembre justamente no es un mes para esa clase de pagos por lo más probable es que se vean atrasados se vean demorados, que uno escuche por ahí excusas y que se posterguen un poco por eso es importante que en este mes uno se maneje con sobriedad en cuanto a los gastos de forma económica y es importante tenerlo en cuenta más porque estamos en el periodo de fiestas de hecho en cuanto a esa apertura de caminos aparece una runa como es Algis y aparece de forma invertida marcándonos justamente de que es un tiempo donde hay que moverse con moderación con los gastos, con cautela y es un tiempo para cierre de ciclos más que para nuevos comienzos esta dupla habla de, bien, estamos ante un tiempo donde hay que digamos, de gastar energía en cosas que no nos son productivas para nosotros que no nos aportan puntualmente hablan de que en algunos de los aspectos digamos, del día a día estamos invirtiendo dedicación, esfuerzo, energía en algo que no nos está verdaderamente redituando y que si esa energía la aplicaríamos en otra área obtendríamos mayor riqueza, mayor abundancia por eso es importante que hoy uno más que volcarse a la acción en este tiempo justamente tome una postura de tranquilidad no dejarse llevar por la ansiedad medir los gastos y observar muy bien con quietud dónde aplico la energía que estuve haciendo a lo largo del año qué cosas sostengo verdaderamente me aportan cuál sería la mejor postura a tomar en las áreas en cuanto a lo cotidiano en cuanto a la economía ¿no? ahora bien entrando en lo que es el área del amor aparece una runa puntualmente si estás dentro de una relación de pareja aparece una runa como es Manas y aparece de forma invertida a ver Manas es una runa que tiene que ver con los vínculos y nos habla de un tiempo donde la relación producto del estado del área por ahí más material más económica bueno justamente la relación va a estar pasando por un periodo donde se pueden dar roces donde se pueden dar discusiones por factores externos por eso es importante buscar restaurar el vínculo mantener el vínculo emocional sano es importante tener claridad frente a cuál es el norte del otro qué es lo que el otro desea no lo que yo creo que desea el otro como realización de vida y si no lo sé o si no le dimos el tiempo a charlar esta clase de cosas justamente dialogarlas charlar con el otro abrirse al compartir con el otro y justamente en estas áreas tan importantes de ver bien cuál es tu seño dónde te ves dentro de 5 10 15 20 años cuál es tu proyección de vida porque de esa manera vas a poder tener una mejor claridad de qué es lo que el otro desea y a la vez exponer lo que vos sentís y lo que deseás para tu vida y con un compañero o compañera por eso es importante de que entres en estos diálogos para ajustar tu norte con el otro ahora bien si no estás dentro de una relación de pareja aparece una runa como es Inguas Inguas es una runa extraordinaria que habla de identidad es un tiempo de poner la identidad de uno por delante es un tiempo de empoderamiento desde el área emocional y sexual por ende de hecho Inguas que es una runa de una fertilidad hablamos de un tiempo de gran disfrute pero vienen relaciones joviales y juveniles es decir de no compromiso a largo plazo estamos hablando de relaciones de corta duración pero muy gratificantes y que también habría que permitirse esta runa habla de permitirse el disfrute permitirse el compartir no cerrarse no encapsularse por miedo al juicio o al que dirán si sentís y tenés ganas de disfrutar de compartir con el otro de conocer al otro pues bien atrevimiento entendiendo de que lo importante es el bienestar de uno y entendiendo de que si eso después no se convierte en una relación a largo plazo no hay problema porque la prioridad era disfrutar emocionalmente e incluso físicamente uno sin haciendo siempre tu voluntad sin dañar dejando siempre las cosas con claridad porque justamente Inguas es una runa de identidad y claridad ahora bien entrando en lo que es el área de la familia acá puntualmente aparece una runa como es Eguas Eguas invertida habla de que la familia va a ser un poco limitante en este tiempo que de alguna manera la familia a ver se va a estar autolimitando autocondicionando entramos en un tiempo donde la familia quizás entre un poco en algunos roces y condicione un poco los movimientos las expectativas los proyectos de lo que uno digamos lo que uno proyecta realizar en este mes donde voy a pasar las fiestas de que manera los momentos en con quién voy a compartir las despedidas de fin de año quizás estén un poco condicionadas por el área familiar pero por otro lado aparece una runa como es Tibas puntualmente marcando de que también es un tiempo donde igualmente hay que permitir no hay que dejar de que la familia te limite y tampoco entenderlo como algo negativo sino de que impulsar el disfrute sin que eso te condicione impulsar el ver al otro el compartir con el otro darle el lugar al otro porque en realidad los tirones de carácter emocional en el área familiar se van a estar dando por una necesidad de querer compartir de querer estar pero justamente es uno quien con con la energía de Tibas como ese arquetipo de esa guerrera ese guerrero que sabe y dice lo que siente y lo que cree con convicciones entonces nos vemos tal día o nos vemos de tal manera ahora tengo esto el otro el poder de las convicciones cuando hables es la capacidad con la que la familia va a recibir aquello que decís si uno duda en lo que expresa pues bien se pueden dar a confusiones y se puede dar a que intenten doblar tu postura por eso cautela en como nos movemos en ese sentido y hablemos con esa certeza ¿no? vamos a ver qué tótem te está guiando y acompañando en este momento a ver bueno el tótem que te acompaña es un tótem muy curioso que es el tótem de la araña la araña no la tejedora la vieja sabia es justamente se le llama se la vieja sabia la tejedora porque es la que hila el camino el sentido es la hilandera ¿no? es la que conoce el pasado y lo que fue y lo que será entonces siempre está con un pie en cada uno de los momentos tiene ocho patas cada uno de esos pies está en un momento especial de la rueda del año y está siempre tejiendo el camino digo todo esto porque cuando aparece este animal maestro aparece para marcar de que debemos ser nosotros mismos quien tejemos nuestro propio futuro hablamos desde el área de la pareja en cuanto a tener claridad de que es lo que como se proyecta el otro de acá 5, 10, 15 años y lo hice conmigo mismo y que es lo que quiero y hacia donde quiero ir de la misma manera como me manejo con la familia soy yo quien teje la reunión o soy tejido por los hilos de otro no por las decisiones de otro como también que quiero construir en el área concreta como decíamos aminoramos los gastos frenamos y vemos donde ponemos la energía y si nos está brindando todo el tiempo es un trabajo de destejer y tejer de trabajo interior y reflexión por eso me parece un tótem ideal para este tiempo que si querés conectar con él ahí en la descripción te voy a dejar un video de la araña pero bueno espero de que esta lectura te haya aportado que hayan sido los mensajes que necesitabas escuchar no te olvides de suscribirte al canal darle a la campanita para no perderte ninguno de estos videos y espero de que tengas unas felices fiestas y nos vemos en un próximo video hasta pronto bueno queridos amigos llegamos al final de este video les recuerdo que tienen todos estos libros disponibles tanto en amazon como en smashware en la descripción les voy a estar dejando ahí el link por si quieren adquirir alguno de ellos recuerden que hace poquito habilitamos la pestaña comunidad para que puedan sumarse aportarnos para que sigamos creando contenido y a la vez ahí tienen contenido exclusivo para miembros material exclusivo para ustedes por acá les estoy dejando el link a la web para que puedan descargar las guías gratuitas que vamos haciendo bimensualmente y por supuesto no se olviden suscribirse al canal darle a la campanita y les dejo otro video para que sigan disfrutando del mundo de las runas hasta pronto